¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te motiva a hacer todo esto? Bueno, yo soy primero madre, soy profesora, pero también soy mujer y he visto en la historia de nuestro país, en la historia de la sociedad, cómo hemos sido vulneradas nuestros derechos, cómo hemos sido maltratadas, cómo el Estado con nos ha abandonado a las mujeres, todas nuestras vulneraciones. Hay mucha violencia de género que todavía no es comprendida por la sociedad, por nosotros, incluso por algunas mujeres. Entonces, nosotros, las mujeres, tenemos que levantar la voz por todas las niñas, por todas las muertas, por todas las mujeres que no han sido protegidas por el Estado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.